Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Agua, Gabriela Mistral. Fragmento. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo, para recordarnos la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6. Agua y saneamiento para todos antes de 2030. Colombia es rica en agua, pero esa riqueza no llega a todos los colombianos y colombianas. Aunque somos uno de los nueve territorios del mundo, con mayores recursos de agua, hay un tercio de la población urbana que está afectada por estrés hídrico. A raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo durante las últimas dos décadas. Hemos tenido sequías extremas, inundaciones graves, y Colombia se encuentra presentando síntomas de inseguridad hídrica en todo su territorio, que reflejan sus problemas de exceso, escasez y contaminación del agua. Es por eso que hoy en Días de Radio, a propósito del 22 de marzo, y en compañía de las voces e ideas de niños y niñas, vamos a conocer un poco acerca de cómo ven y viven su relación con este líquido esencial. No dejan de asombrarnos y, sobre todo, de recordarnos que les debemos un futuro justo. En esta emisión, las voces de pequeños y pequeñas de un corazón noble, mentes inquietas y conciencia plena, nos recuerdan porque nuestras luchas son también por bienes comunes y vitales como el agua. En la voz de la profesoria Marisabel Góez, escuchamos un breve fragmento de Eduardo Galeano acerca del agua. Hola, mi nombre es Marisabel Góez Acevedo y quiero compartir este bello mensaje de Eduardo Galeano sobre el agua. Del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutren la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerdan. Compartimos con ustedes una nota de Radio Nacional de Colombia, en la cual conocemos un grupo de niños y niñas que cultivan frailejones para proteger el páramo donde viven. En Colombia, cada vez más, nos sorprende el encuentro de experiencias y saberes de niños y niñas que movilizan ideas y generan acciones que transforman el medio ambiente desde diferentes geografías del territorio nacional. La invitación es a conocer de cerca algunas iniciativas que surgen para enfrentar los retos de este tiempo. Veremos cómo las nuevas generaciones viven el presente y están comprometidos con el cuidado de sus territorios. A través de capítulos de Radio Laboratorio, contamos con un ser extraordinario, el río, que acompaña cada una de las aventuras y descubrimientos de nuestros invitados. Es un viaje entre la realidad y la imaginación, que nos invita a sumergirnos en la escucha profunda de los mensajes del agua. Para iniciar este recorrido, empezamos en el Páramo del Ruiz. Desde allí, un grupo de valientes conocido como los guardianes de los frailejones nos enseñarán sobre la reproducción y el cuidado de estos, pues han logrado hacer un vivero donde cultivan y cuidan estas plantas desde bebés y luego de germinadas las llevan a zonas afectadas del páramo para que inicien una nueva historia llena de esperanza. Los guardianes de los frailejones son un grupo de niños y niñas que, motivados por la majestuosidad del paisaje que les rodea, decidieron mitigar los daños ambientales producidos por la ganadería, los incendios forestales y la siembra de cultivos no nativos en la zona. Llevan tres años de proceso de concientización y conservación de su territorio y, a la fecha, han logrado sembrar más de 8.000 frailejones. Ellos quieren repoblar el páramo con estos guardianes del agua, pues es gracias a los frailejones que se mantiene la humedad y el equilibrio del ecosistema. El nombre frailejón se popularizó porque a la distancia tiene la apariencia y el porte de un fraile o un monje, por ser erguido, imponente y sabio, pero ahora los niños lo llaman el rey del páramo, pues en la punta tiene una roseta que parece una corona de hojas grandes con vellosidades que absorben la humedad de la neblina. Los frailejones cumplen una función fundamental y es almacenar y liberar en el suelo el agua que nutre los nacederos, las quebradas y los ríos. Crecen lentamente, entre 1 y 2 centímetros por año, pero crecen todo el tiempo hasta que mueren. Algunos logran superar la altura de 3 metros. La presencia del paisaje de frailejones es majestuosa. Se encuentra entre los pisos del subpáramo y del páramo, que en la cordillera central andina de Colombia oscila entre los 3.000 y 4.000 metros de altitud. Los páramos húmedos con presencia de frailejones existen solamente en Colombia, Ecuador y Venezuela. Somos privilegiados al tener su compañía en nuestro país. Hay 90 especies de frailejones, pero más de la mitad están en peligro de extinción por la actividad agrícola y pecuaria, que son su mayor amenaza. La conservación de los frailejones y los páramos debe ser una prioridad, pues son ecosistemas estratégicos en la supervivencia de nuestra sociedad. Los niños nos enseñan que pequeñas acciones hacen grandes transformaciones. Ellos, desde una iniciativa escolar, se motivaron a apadrinar a los frailejones, aprendieron a sembrar y cuidar las semillas. Ahora, tienen un vivero al que asisten con gran alegría para monitorear el estado y el crecimiento de los pequeños frailes de Páramo, que con el paso del tiempo se convertirán en los reyes de su territorio. Les invitamos a escuchar el primer capítulo de Río y los niños guardianes de los frailejones. En este, emprenderemos un viaje al Páramo, donde nos compartirán aprendizajes y secretos que ellos han escuchado del paisaje, como las propiedades medicinales que tienen las hojas de los frailejones para curar enfermedades respiratorias, y cómo hacen para almacenar y filtrar el agua. Gusanito, ¿dónde estás? Gusanito, ¿dónde estás? Tallo, hojas, flores, ¿qué serás? Plantita, ¿qué serás? Es Pelletia grandiflora, o más conocida como frailejón. Es una planta muy reconocida dentro de la diversidad de flora que hay en Colombia. El frailejón es el rey del páramo, y la función principal del páramo es almacenar y regular cantidades de agua dulce y limpia. Para esto, necesita ayuda del frailejón. Sí, el frailejón es el rey del páramo, pero parece que los reyes también tienen problemas. ¡Frailejón! Así que te llamas, frailejón. Creo estar ya muy, muy cerca del páramo. Hmm, el páramo. ¿Cómo será el páramo? ¿Vas llega elές? ¡Frailejón! 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 No podría haber imaginado el páramo sin frailejones Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ayudarte? Creo que puedo entrar por ti y por el páramo ¡Ya sé! Vamos a preguntarle a mis amigos guardianes del frailejón en el páramo de morir ¡Hola, amigos! A mí me gusta vivir aquí es porque aquí puedo jugar con las plantas Puedo jugar con los perritos, con los caballos Tenemos mucha naturaleza, tenemos ríos Donde todos los días yo paso y los veo Y me digo a mí misma Entonces el proyecto de los frailejones sí está sirviendo Porque tanta agua que baja por estos ríos Cuando entré a la escuela me enseñó la profe, el señor Wilson Echamos la semilla en una coquita con algodón mojado En la flor de los frailejones encontramos su semilla Debemos buscar bien que no tengan enfermedades ni insectos que les impidan el sano crecimiento La germinación se realiza en cajas PET en un periodo de 45 días Luego se pasan a bolsitas con tierra sana y con complementos nutritivos Hay que regarlas cada dos o tres días La siembra del frailejón en su hábitat se realiza cuando éste tiene alrededor de 10 centímetros de altura Estos son como dos años de cuidado en el vivero Los mejores lugares para sembrarlo son los que han sido afectados por la ganadería, agricultura o incendios forestales Sembrar frailejones es un proceso de vida y requiere mucho amor, cuidado y paciencia Para que su crecimiento sea muy feliz Los frailejones me gusta cuidarlos mucho porque ellos me enseñaron a mí de que yo no los debo dañar Es un deber y una responsabilidad de todos los seres humanos aprender a valorar y a respetar la vida Los frailejones nos enseñan mucho sobre el ciclo del agua El agua en todos sus estados, incluso en condensación como las nubes Nos permiten entender su importancia en la conservación de los ecosistemas naturales Vamos a hacer nuestra propia nube en casa Nube en botella Para esto necesitamos Una botella de vidrio o plástico Alcohol Una aguja para inflar balones Un corcho Y una bomba de aire Primero vamos a echar dos cucharaditas de alcohol en nuestra botella Moveremos la botella para impregnar el alcohol por toda la parte interna de la botella Cerraremos la botella muy bien con el corcho E introduciremos nuestra bomba de aire en el agujero Y ahora viene lo más divertido Vamos a llenar de aire nuestra botella Debemos llenar y llenar de aire hasta que sintamos que la botella no puede más Y tarán Tenemos nuestra nube en casa Al quitar con rapidez nuestra bomba de aire se libera mucha presión Se enfría el aire y se condensa el agua creando la nube Imaginar el páramo sin fralejones Sería como imaginarnos a nosotros sin el páramo Cuidar la tierra es cuidarnos a nosotros mismos Y ahora viene lo más divertido Y ahora viene lo más divertido Y ahora viene lo más divertido Si bien hoy día la intención es de preservar el agua Es importante que no olvidemos que las luchas por este líquido esencial que hoy lideran niños y niñas Es consecuencia de daños que como especie y debido a la explotación y deforestación en muchos territorios Seguimos ocasionando Llevándonos solo a poner en riesgo este líquido vital Sino incluso a intentar privatizar el poco que queda De hecho que sea este el momento para recordar que hace 22 años Se dio la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia Donde movilizaciones ciudadanas lograron que se rompiera un contrato de concesión De los servicios de agua potable y alcantarillado al consorcio Aguas del Tunari El evento tuvo una repercusión mundial con la etiqueta de Guerra del Agua Y fue presentado como una victoria popular contra el gran capital transnacional Incluso se filmó una película con Gael García titulada también La Lluvia Que recogía la imagen más dramática y falsa de aquella movilización La privatización de la lluvia Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez Te vengo a saludar No me conoces, pero yo a ti sí, sí Y soy tu amigo Frailejón Con esta letra y una melodía muy pegajosa Desde hace algunas semanas, el Frailejón Ernesto Pérez Ha conquistado no solo el corazón de grandes y chicos Sino las redes sociales Haciéndose viral después de una emisión de Mi Señal Frailejón Ernesto Pérez es un personaje creado por Señal Colombia Para incentivar el cuidado del agua y el medio ambiente en el público infantil La voz de este divertido personaje es de Carlos Andrés Correa Les invitamos a escuchar la canción No, 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 no Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez Te quiero saludar No me conoces Pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo Tu amigo Frailejón Ernesto Pérez Te quiero saludar Soy una planta Sin mucho color cuidar el agua Es mi profesión Yo soy tu amigo Tu amigo Frailejón Ernesto Pérez Y te vengo a enseñar Que apagues luces antes de dormir No gastes agua si no es de conseguir Que cierres llaves si te has decepillar Y las basuras aprendas a reciclar Yo soy tu amigo Tu amigo Frailejón Ernesto Pérez Pérez por mi papá que es muy grande Un gran Frailejón que cuida el agua Como la cuido yo te digo niño Te digo yo a ti que seas un héroe Uno de profesión Que apagues luces antes de dormir No gastes agua si no es de consumir Que cierres llaves si te has decepillar Y las basuras aprendas a reciclar Que siembres plantas para tu hogar No olvides nunca que yo te cuidaré Yo soy tu amigo Tu amigo Frailejón Ernesto Pérez Y te enseño una lección Cuidar el agua como lo hago yo Cuidar el agua como lo hago yo Ahora, en la voz de niños y niñas Entre los 7 y 8 años escucharemos ¿Por qué el agua es importante? Mi nombre es coral, bareto pendaza El agua es importante porque Esa es la más importante de todo el mundo Sin ella nadie podría vivir Ni siquiera los animales Hola, mi nombre es Lucia Jaramillo Arango Y yo pienso que el agua es muy importante Porque es lo que nos mantiene vivos Y la naturaleza también estaría viva con el agua Y si se desvanece Ningún humano va a vivir Ni siquiera pueden vivir En las plantas, los monos O cualquier tipo de animal Morirá sin el agua Mi nombre es Antonia Ordoñez Y tenemos que cuidar el agua Porque sin el agua no hay vida en el planeta Y todos moriremos sin ella Cualquier tipo de planta o cualquier tipo de cosa Y si queremos seguir viviendo en el mundo Hay que mantener el agua salva Hola, yo me llamo Martina Y que para mí el agua es importante Porque así con el agua Podríamos hacer cosas nuevas Pero sin el agua Las personas no podrían tener para comer Y lo único que podrían comer Fueran frutas secas Hola, mi nombre es Amelia García Acevedo Y yo creo que el agua es importante para el mundo Porque si no, no hubiera nada de vida Hola, yo me llamo Alicia Y el agua es muy importante Porque si los animales no pudieran vivir Como las abejas Y eso que son muy buenos polonizadores También se pueden morir los animales Y sin ellos Sin el agua no podríamos vivir Hola, yo soy Samuel Gutiérrez Goya Y un tip para el agua Sería que la tendremos que cuidar Porque si piensas que las otras bebidas Te van a hacer bien Pues no, esas no te hidratan Hola, mi nombre es Isabel Ramírez Flores Y les voy a dar un tip para cuidar el agua Y es no echar basura al mar El agua es muy importante para la vida de todo ser Que existe en el planeta Tierra Y estamos acabando con el agua Mi nombre es Ana María Debemos cuidar el agua Porque sin ella no podemos sobrevivir Y si uno tira basuras a la tierra La lluvia la va a llevar al río Yo pienso que el agua la deberíamos cuidar Porque sin ella no podríamos vivir Nos quedaríamos secos Y además también quedaríamos Como sin nada para comer Porque sin el agua no podemos hacer nada Y llegamos al fin De esta emisión de Días de Radio Nos despedimos con una consigna De niños y niñas Que nos recuerdan cuál es la misión De su generación Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Yo nacido en un mundo de magia verdadera Un hermoso planeta que se llama Tierra Si también eres niño Si también eres niño me podrás ayudar Debemos aprender a no contaminar Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Esta es la misión de mi generación Esta es la misión de mi generación Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Mi amigo Friday Hall Me enseña a salvar el mundo Todo será más fácil Trabajando juntos Cuidaremos el agua Cuidaremos el agua Limpiaremos el aire No ensuciaremos más tierra Vamos a cuidarte Sembrar arbolitos y no deforestar Los bosques y su flora hay que rescatar Esta es la misión de mi generación Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Esta es la misión de mi generación Vamos a hacer del mundo un lugar mejor Nuestra tierra agoniza y sufriendo estás Pero somos los niños quienes la arreglarás Ay, 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 ay Mi generación Mi generación Mi generación Mi generación La radio no finaliza cuando termina el programa